Buenas tardes, pues este es un proyecto de una banda transportadora, la cual se va a implementar en bandas transportadoras, por ejemplo, como Coca-Cola, donde se necesita un llenado de botellas, la cual va a ser unos pesos diferentes si las botellas están vacías o están llenos. Entonces, como podemos ver acá, los circuitos que tenemos es un control análogo, el cual nosotros tenemos una banda transportadora a una velocidad estable, donde cualquier perturbación que nosotros hagamos, ella va a tener una velocidad constante, así tenga peso o diferentes cosas en símil. Bueno, aquí como vemos, nosotros tenemos el control proporcional, el cual es el que se comporta mejor con nuestra planta, que es una planta que es de primer orden, la cual con un control proporcional reduce el tiempo de estabilización del circuito, de la respuesta de la planta. Entonces nosotros vemos por este lado el circuito proporcional, donde lo estamos sintonizando con unos potenciómetros, la cual en la salida del control proporcional viene a una etapa de potencia que nos va a hacer, mover el motor.